mis preciosos amores bienvenida bienvenido a este maravilloso equipo de trabajo que hemos conformado en la clase de hoy cómo hacer un trazo de una blusa si la diferencia de talle es muy grande o sea hay mucha diferencia por ejemplo un talle trasero de 40 y un talle delantero de 50 centímetros cuando la diferencia es de 10 12 centímetros pasa nada esto es muy fácil de solucionar viendo la clase número 5 que si no lo has visto pues te voy a hacer por aquí también una tarjeta para que la veas porque basados en ese trazo es que vamos a hacer el trazo del día de hoy busquen papel y lápiz que vamos a trazar aquí ya tengo realizados entonces los trazos esta es mi clienta esta es la parte de atrás y este es el delantero atrás el talle tiene 40 centímetros y adelante tiene 50 ves la diferencia este está más largo y este pues está más corto que hacemos pues nada ustedes hacen el trazo tal cual como lo hice en la clase número 5 si te das cuenta hice la pinza de 10 centímetros maris y mucha gente quizás diga pero eso no es mucho nada ya lo vamos a resolver entonces tú haces tu trazo sigues todos los pasos y en vez de la clase número 5 yo hice la pinza de 4 centímetros pues no la hace de 4 pues la hace de 10 maris pero que mi diferencia es de 12 pues no pasa nada pues la hace de 12 lo que sea y ya y listo entonces vamos a trabajar con es solamente el delantero porque aquí es donde voy a hacer unos pequeños detallitos para solucionar en este caso este patrón me quedo entonces solamente como ya te dije con el delantero ojo esto es el básico si la persona quiere pues más holgura ya eso se lo das tú de acuerdo al diseño que le vayas a realizar por ejemplo un centímetro dos centímetros en este caso como esta persona tiene un talle pues bien marcada la diferencia de uno con el otro entonces lo ideal no es hacer ropa tan ceñida este es su medida real de aquí hasta aquí lo voy a hacer pues yo le voy a aumentar un centímetro a todo el costado este trazo está hecho hasta la altura de cadera pero si la persona quiere pues más larga la camisa la chaqueta el vestido lo que tú le vayas a hacer pues mide desde la parte superior hasta ya hasta abajo la cantidad de largo de blusa que quiera entonces aquí está mido un centímetro nada más sólo un centímetro porque acuérdate que es todo el contorno un centímetro luego se convierte en 4 centímetros de amplitud porque uno por delante uno por detrás pero tiene ambos lados derecho e izquierdo pues ya es mucho así que por eso hay que tener cuidado cuando se dan las holguras y marco lo voy a marcar así con azul pues para que veas mejor así esta rayita aquí vuelves y la unes aquí lo siguiente será como la pinza está muy abierta no la vamos a dejar así de costado porque pues ya sería pues mucho esa esa bolsa que sería aquí que vamos a hacer a este tipo de casos lo más recomendable es siempre trabajar con cortes princesas o pinza de hombro en todo caso pues también la otra opción sería hacer el trazo que es sin pinzas para blusas que son más holgadas y pues no necesitan pinzas pero como esto bien sea es para hacer una chaqueta o un vestido que después más al cuerpo en tejido plano no estrés entonces vas a hacer estas variaciones fíjate bien esto es la caída de hombro aquí justo aquí en este puntico vas a medir hacia abajo medida estándar ocho centímetros por ahí me preguntan después mary pero si yo no quiero ocho sino seis para póngalo de seis no pasa nada luego con una regla que tenga una curvita así moderada como esta la vas a ubicar desde este punto hasta este que es la altura de busto si te acuerdas verdad como la clase número 5 entonces ubicas aquí una curvita que no sea tan curva ni pues tan redonda aquí ligeramente una curvita así luego la vas a llevar hasta aquí hasta la pinza que está abajo la unes tal cual así como te estoy mostrando el resto pues también llegas y la emparejas hasta abajo mira bien aquí luego de haber hecho la holgura vas a medir un centímetro hacia afuera desde aquí para allá un centímetro siempre 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 y vuelves y une esta rayita hacia afuera y que hago con ese centímetro marix pues muy fácil vas a medir seis centímetros para abajo a medir así seis centímetros y está este centímetro que sacaste aquí lo vas a llevar aquí así una cosita así como una letica chiquitica que se vuelve a unir con la línea otra vez de la cintura ya ves muy fácil o sea tiene la holgura que es un centímetro y ahora le saco una pestañita de un centímetro en resumen es eso lo siguiente será en esta puntica que queda aquí en la misma dirección que ya tiene en la misma formita vas a subir un centímetro hacia afuera así como que si le haces un cachito este cachito pues también lo unes hacia abajo y ya ves lo que hice fue alargar esta puntita y sacar aquí ya vas a ver por qué lo siguiente será entonces recortar por aquí cortas esto que está aquí lo vas a dejar de último para cortarlo de último todavía no corto aquí ojo aquí en la pestañita que sacamos la puntita entonces mira cortamos por aquí por la mitad así nos olvidamos ya de este espacio de esta pinza la quitamos y aquí mira vas a cortar hacia el centímetro que sacaste de la puntita y es así por la propia línea donde venía el trazo esta que está aquí vámonos con esta pieza que está aquí sacas estos tres centímetros ya no los necesitas adiós y aquí hace la forma de la puntita hacia afuera ok mira bien dejé todo este trozo aquí de papel porque ahora sí voy a cerrar recuerda que siempre es la de abajo sube y dobla para tocar a la de arriba doblas esta de abajo y subes y la llevas hacia hacia arriba inmediatamente que hagas esto buscas cinta adhesiva y la cierras ahora sí será momento de recortar aquí por el centímetro que sacaste aquí hacia afuera ojo con esto si ves vas a decir maris pero eso quedó así como una punta muy rara pues no pasa nada este centímetro que le sacaste aquí pues tiene un porqué en esta puntita vas a medir ahora un centímetro hacia adentro así o sea lo quitamos aquí pero ya lo habíamos sumado aquí en el costado y con la otra regla esta que es más curvita la pones aquí así y vuelves a trazar y recortas ¡Tarán! ¡Y listo! ahora este con este deben de cuadrar súper bien esta pieza cuando la cosas aquí te va a cuadrar perfectamente con la puntita que sacaste todo esto aquí y si lo unimos con cinta pegante ya vas a ver lo que pasa pues mira cómo se ve aquí queda justamente pues este espacio donde quiero que entre ese busto ¿sí? que no pasa nada queda súper bien cuadra completico desde aquí aquí en la sisa todo completo y con respecto de este es el trasero pues yo lo corté también quedan bien los dos costados que cuando se cosen también quedan perfectamente bien cuadra en los dos ¿ves? entonces aquí pues irían los botones si les vas a hacer pues le dejas el espacio para los botones y ya está en el caso de que sea una blusa con manga pues la dejas así y ya está pero si es una blusa sin manga por lo general cuando hay mucho busto entonces se tiende a abrir acá pues porque es que aquí hay demasiado ¿qué hacemos? pues muy fácil sin mucho trazo sin mucha cosa ya las dividí para que veas mejor ¿qué tienes que hacer? esto es un pequeño tips allí en esta curvita aquí de la sisa aproximadamente aquí en la mitad de esta curva lo que hace es hacer un pequeño plieguecito de un centímetro y ya ya está eso es todo cuando vayas a cortar la pieza la cortas así te voy a enseñar el otro trazo que es el de hombro que también pues sirve en este caso este es otro trazo de delantero entonces para explicarte la pinza que va de aquí que se llama pinza de hombro lo primero que vamos a hacer será tal cual como hicimos en el anterior será pues el centímetro hacia afuera que es de holgura un centímetro aquí un centímetro aquí en la cintura y un centímetro de aquí para allá hacia afuera trazas otra vez aquí y aquí otra vez la forma así de la cadera bonita ya sabes tú lo siguiente será entonces pues esta no va a quedar así esta vuelves y unes esta linecita y otra vez sacas un centímetro hacia afuera como lo hicimos en el trazo anterior mides otra vez seis centímetros hacia abajo y este punto lo unes otra vez como con esta línea pues lo vas difuminando esta linecita la llevas así y unes otra vez aquí hacia afuera siempre esta línea que es la línea de hombro la vas a dividir a la mitad desde un punto hasta el otro punto doblas la cinta métrica a la mitad y ahí trazas así un puntito ¿ves? con la regla esta que es derechita vas a trazar una línea recta desde aquí desde este puntito que acabas de trazar hasta la altura de busto ¿si ves? y esta línea la vas a sacar así hacia afuera un centímetro aquí también o sea mides aquí un centímetro hacia afuera marcas un puntito y pues ahí o sea esta línea se sale hacia arriba un centímetro recuerda que en el trazo anterior que era el corte princesa lo hice por aquí ¿verdad? bueno pero como este es la de hombro pues lo vas a hacer aquí y este lo llevas otra vez difuminado hasta aquí hasta aquí ¿si? le vuelves a hacer la formita ya el resto será esta línea llevarla hasta abajo completa la unes aquí y otra vez la sacas aquí lo siguiente será cortar por la pestañita que ya sacaste hacia afuera tres centímetros acuérdate de aquí siempre dejar esta parte aquí así con papel luego te vas aquí aquí cortas esta pieza que está aquí pues va en la línea negrita esta que hice así que como esta no le hice nada de amplitud la cortas tal cual así ¿si ves? ahora cortas por toda la mitad cortas hacia arriba esta ya es una pieza tú luego ojo acuérdate que ya te enseñé a hacer todas las marcas del hilo donde va el doble los botones la sisa el escote cortas entonces por la pestaña que aquí sacaste hacia arriba así la cortas por aquí por la sisa dejando suficiente papel aquí descartamos estos tres centímetros y ahora sí la de abajo se dobla y ahí sí la llevamos hacia arriba así lo siguiente será cerrarla con cinta adhesiva y ahora sí cortas aquí este cachito que está sobrando en esta puntica acuérdate como sacamos un centímetro aquí pues ahora lo vamos a corregir acá un centímetro aquí hacia adentro y con esta otra reglita mágica pues le das la formita aquí es que fácil recortas este con este igual al coserlo después las dos piezas quedan perfectas lo voy a hacer para que veas ok ya lo uní con cinta pegante y mira aquí también queda un buen espacio para pues ese gusto que va a entrar aquí y ya queda bien mira te voy a mostrar por este lado de adentro para que tú te des cuenta aquí está el centímetro que le dimos todo el resto calza calzan las cinturas y todo hasta abajo si lo vamos a unir con otra vez este es el trasero los dos costados pues también quedan bien para coserlo si ves queda uno con el otro quedan bien lo unimos con costuras luego pues la tela ya pues también quedan bien los dos aquí aquí tengo el otro que no te lo mostré antes pero te lo voy a mostrar aquí que aquí también queda así el centímetro que le sacamos aquí en la puntica pues calza perfectamente aquí en la sisa todo el resto del trazo igualito la cintura aquí pues calza todo hasta abajo calza bien está uno y este es el otro así quedaría este que es el de la pinza de hombro ya ves obviamente este maniquín no lleva las medidas de la clienta esta pero si ves te voy a mostrar aquí así o sea tiene un buen espacio para un buen busto y queda bien y así sería el del corte princesa ya ves que se entalla bien que queda bien igual pues queda aquí el buen espacio para que entre el busto grande que hace la diferencia pues de los dos talles y eso es todo mis preciosos hasta aquí la clase del día de hoy espero que hayas aprendido que la hayas pasado bien puedes seguirme también en mi facebook y en mi instagram arroba mariscreando ideas por allí siempre estoy dando uno que otro obsequio y bueno pues para que no te pierdas de ellos ni de nada un beso muy grande un abrazo muy fuerte dios me los bendiga y pues que ya pues que chao que nos vemos en la otra clase y antes de irte suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases chao chao